bueno pues antes de pasar al vídeo del pastelito quería mostrarles estos limoncitos son acá del limonero de la casa de mi mamá este limón aquí en yucatán lo conocemos como limón indio es chiquito aquí están sus florecitas ven es pequeñito el limón pero es bastante ácido y para preparar los ceviches está riquísimo como siempre muchas gracias por todo su apoyo por suscribirse a mi canal por activen activar la campanita por sus comentarios y nos vamos con esta imagen del limonero a ver el pastelito del plato pozolero hola cómo están les estoy presentando aquí un pastelito que me encargaron para el día de hoy que es un plato o simula ser un tazón de pozole que es un platillo típico aquí de la cocina mexicana sobre todo en estas fechas que ya vamos a celebrar nuestra independencia y pues nada más rapidito le voy a mostrar los detalles del pastel aquí están las tortillas o las tostadas en este caso con lo que se come el pozole los limones un poquito de rábano picado el chile habanero unas semillitas de maíz pozolero no me gusta el chile habanero no hay problema que está el chile verde no si no les gusta chile pues no lo pongan de todos modos todo esto es puro fondant aquí están los detalles de la lechuga más rabanito más semillas de maíz pozolero y los detalles del diseño del platón que me gustaron mucho me gustó mucho me entretuve pintando este tazón yo creo que me quedó bonito me gustó el pan es de vainilla y el relleno fue de moca es de crema de mantequilla de moca miren qué tal se ve lindo no me gustó me gustó este pastelito espero que a mi cliente igual le guste denme su opinión déjenme sus comentarios me gustó como me quedó el chile habanero bastante real y bueno pues muchas gracias por su atención este es un pastel de pozole